No hay lugar perfecto Quien me quiera seguir es adonde yo voy Es casi invisible Pero un día vendrá a decirme quién soy Sé Felicidad Vive No quiero pedirle La verdad duele mucho adonde hoy estoy Será posible, no sé Pero un día vendrá a decirme quién no sé Si esto es mi lugar Voy pa' delante Es mi felicidad Ver contemplarte Si esto es mi lugar Viajo de noche Y felicidad Así vive Si esto es mi lugar 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 Viajo de noche Mi felicidad Y ver Si esto es mi lugar Si esto es mi lugar Si esto es mi lugar Mi feliz ¿Dónde la vista La vista Esca